La misma emoción que yo tenía hace dos años, cuando empecé a soñar y a pensar en una organización que asumiera la distribución y el abastecimiento del hogar cuando creé los clubs, igualito, mucha gente me dijo, no, eso no va a funcionar, no va a funcionar, ha funcionado. ¿Tiene que funcionar mejor? Claro que sí, va a funcionar mejor los clubs. Ahora, es la misma emoción que sentí hace un año cuando los convoqué a ustedes a que se inscribieran en el nuevo sistema de carnet de la patria. Y mucha gente salió a decir, la derecha salió a decir, eso no va a funcionar, etcétera, etcétera. Eso es una mentira, mentira, mentira son ustedes, derecha maltrecha. Yo sabía que eso iba a funcionar. Ahora, ¿qué era un camino nuevo? ¿Qué lo íbamos a hacer? Bueno, aquí estamos listos para lo nuevo, para la renovación, para la creación. Nosotros somos eso. Por eso somos los dueños del futuro. Somos las garantías del futuro, porque somos los capaces de crear lo nuevo. ¿En función de quién? De las mayorías nacionales, de la justicia social, de la felicidad del pueblo. Saben que nuestra lucha por la defensa de los derechos económicos de Venezuela es diaria. No solo somos víctimas de una guerra de mafias, de contrabando tremenda, brutal. Venezuela es un país exportador neto de todos los productos. Yo he venido revisando los planes nuevos, anticontrabando, porque las mafias de contrabando se van mutando. Se van mutando. Y con la corrupción se van metiendo por aquí, por allá, y van haciéndole daño al país. Contrabando de todos los productos, de todos los servicios, de todo lo que a usted se le puede ocurrir. Yo he venido orientando que se atienda el contrabando brutal que hay, compañeros, compañeras, hacia Aruba, Curazao y Bonaire. Se han instalado y montado verdaderas mafias que le hacen un gran daño a Venezuela. Yo amo Aruba, Curazao y Bonaire. De ahí viene mi abuelo y mis antepasados, los maduros, de allí, de Holanda, por Aruba, Curazao, por Curazao sobre todo, Falcón. Y tengo recuerdos bonitos de los cuentos de mi abuelo. Mi abuelo hablaba de papiamento. Cuando se ponía molesto por algún tema, se le enredaban las lenguas y hablaba papiamento, holandés, hablaba de todo, inglés y hasta español. Los maduros vienen de ahí. Mi abuelo se llamaba Nicolás Maduro Oduber, los dos apellidos. Son de origen judío-holandés que pasaron por Curazao. Así que conozco muy bien. Y yo he hecho un gran esfuerzo porque se regularice un comercio sano con nuestras queridas islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Quiero un comercio sano y orientado y encargo al vicepresidente ejecutivo Tarek, el Aizar, al canciller de la República, Jorge Arriaza, a que inicien conversaciones inmediatas para establecer mecanismos de un comercio sano, de una actividad de intercambio sano entre Aruba, Curazao y Bonaire. Que son islas bajo sistema de control y ocupación colonial por parte del Reino de los Países Bajos, de Holanda, como saben todos. Están al frente aquí, al frente de nuestro mapa nacional. Y ordenado la inmediata toma de todos los puertos y aeropuertos por donde nos comunicamos y se hace labor de intercambio comercial y de pasajeros con Aruba, Curazao y Bonaire. Así que anuncio que a partir del día de hoy y durante 72 horas se cierran todas las comunicaciones por aire y mar con Aruba, Curazao y Bonaire para establecer una reestructuración y una defensa de los intereses económicos de Venezuela, que son intereses sagrados. Y aspiro que en estas 72 horas las autoridades de estas tres islas tomen medidas que hemos exigido durante más de dos años. Se llevan el oro del país de manera ilegal y lo legalizan allá. Se llevan el coltán, se llevan los diamantes, se llevan todos los productos alimenticios. Cobre, el cobre. Mafias que nos hacen guerra eléctrica, se roban el cobre y allá lo venden libremente. Yo no quería tomar una medida como esta, pero estoy dispuesto inclusive a tomar una medida más radical todavía. Pido que se aceleren los trabajos de un acuerdo de control del contrabando de todos los productos y de establecimiento de un comercio sano con Aruba, Curazao y Bonaire. Así lo pido. Y le digo a los pueblos de Aruba, Curazao y Bonaire, bueno, toda nuestra buena disposición, todo nuestro corazón. Pero ya basta de que las mafias se apoderen de las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Ya basta. Ya basta que nos roben los productos, que se lleven los productos de aquí. Que generen en nuestro país un daño económico para beneficio de cuatro mafias. Ya se anunciarán las medidas para el transporte aéreo. Tienen todas las garantías los turistas que están de Venezuela en estas islas de su transporte aéreo sin problema. Les doy todas las garantías. Deben establecerse para que puedan ellos regresar al país sin problema. Les doy todas las garantías igualmente a todas las personas, ciudadanos de Aruba, Curazao y Bonaire que estén en Venezuela. No hay ningún problema. Las autoridades venezolanas les damos todas las garantías de su transporte. Pero eso sí, hemos procedido a tomar los puertos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Zasárida, Guaranao, Las Piedras, La Vela, Moaco, San José de la Costa y Tucaca. Todos los puertos. Y deben establecerse mecanismos estrictos, muy estrictos, de vigilancia costera, marítima. Y vamos a establecer un mecanismo cumplible, verificable, para que se restablezca muy pronto, muy, muy pronto, el intercambio comercial de pasajeros, de turistas por vías seguras. Y le demos un golpe a las mafias que le dañan la economía a Venezuela y que se han establecido y han puesto sus garras allá en Aruba, Curazao y Bonaire y allá no les hacen nada. No, eso tiene que acabarse. La mejor buena voluntad, dice el presidente. La mejor buena voluntad, canciller. Pero tenemos que avanzar, ya tenemos años haciendo estas denuncias. Públicamente, lo dije. Ya hace semanas atrás. Vamos a tomar decisiones radicales para defender a Venezuela. Pero parece que le hubiéramos hablado una pared. Ni una respuesta positiva, ni una señal positiva. Se quedan callados, como mudos. Hasta dónde llegarán las mafias, ¿verdad? Vamos a defender. Esto tiene que ver con la defensa de la economía de todo el occidente del país. Con la defensa de la economía minera también. Vamos a poner, miren, todas las antenas para detectar a estas mafias y para actuar en correspondencia para defender a nuestro país. Así lo anuncio. Es uno de los elementos que estuvimos viendo en Consejo de Ministros y quería yo dejarlo establecido con mucha claridad, con mucha firmeza. Procédase, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministro de la Defensa, vicepresidente de Soberanía Política, procedan de inmediato a la implementación del plan Sentinela de la soberanía y contra el contrabando. Plan especial para golpear, en este caso, a las mafias que le hacen daño con el contrabando al país, hacia Aruba, Curazao y Buenaire. Y sigamos revisando los otros planes hacia el occidente del país para seguirlos actualizando.